Para dominar aquello que no tiene maestro Debe soportarse la tormenta ¿Qué haces si te atrapas? Me hago bolita ¿Y si te empiezas a patear? Sigo en bolita Eso es De verdad me encantó como se ve este excepcional Se me figura como una armadura que usaría Thor No lo creo Y pues se ve chida ¿Qué te puedo decir? Se ve chidilla Mientras tu super guardia torbellino esté activa a protegerse Consume menos energía de super Yo pensé que ni siquiera consumía energía cuando estabas protegiéndote Es bueno saber wey Y vamos a utilizar Bad Juju Y mi pitón wey Nomás porque si Siendo honestos no lo he soltado en toda la cuarentena No mames que asco Vamos con el duende verde El duende verde en morado estúpido Si wey cállate No había un duende verde que usaba morado Pues si wey no mames Se ve bien raro A ver espérate duende Changos manos Teemate me asustaste Me asustaste maldito duende verde Quítate No 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 Ya tenemos un cuarto de super wey Está bien No he hecho nivel Cuidado team Ok Ahora Eso papus Aquí vamos a usar esto Uy dónde está este vato Uy qué buena Activates Gracias Allá Hay alguien Ay wey Jeje Buay Uy no Mames Ah chan los manos Van a intentar capturar wey Entonces Vamos a hacer un melee Aquí Hijo de tu Pink Floyd Yo pensé que estaba en medio Uy mero abajo Que oso wey Aquí viene este wey Hijo de estar ahí en En serie Oh rayos Es que ahí podía tener mi super Maldita sea Uy vamos Muy bien Ah Bueno a ver Aquí tengo mi super Y creo que van a salir Todos los enemigos Pero necesito Recuperarme Muy buena Muy bien Ahora acá vamos Muy bien Vamos Vamos Muy buena papus Ahora tenemos heavy Creo que van a salir en B Ok rápido No Es que necesito deshacerme Esto rápido Muy bien Aquí van a salir Ok Cuidado papu Cuidado papu Cuidado papu Yes 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 You got this You got this men You got this Oh Tey mate Te mató Qué coraje wey Hubiera salido Pero andaba coleado Porque estaba un poquito Debe Apuchear de este lado Es que hay Hay un super Venaculous No 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 Quítate Quítate Ah Chay los monos Ay cabrón Hijo de tu madre No lo vi ¿Por qué hacer tu Barricada ahí? Oh Que imbécil estoy Ay dónde está este batón Ya wey Ya wey Tuviste suerte La primera vez Ahora aquí Uy Este wey Me hizo mucho daño Quírale perro Aquí No sé si quitar Mi super Bueno Guardé un poquitito De super ¿Vieron? Normalmente Solo corres ¿Verdad que sí? Y se desatarán Solo los monos Ay qué imbécil Estoy Híjole Qué buena granada Wey Oye Este wey Siempre está Echador Dando Qué oso Qué oso Bueno a ver Vamos a destrozar Oye como que dura mucho Después de las barricadas de papel Se me hizo como que duró bien poquitos Digo que duró mucho Bueno aquí tienen Es que vienen muchos Vamos por acá Por aquí Por aquí Te digo que no manches ¿Qué vas a hacer ese barro? No, no, no Perro Nani Papu Es que aquí vamos Quería usar mi melee Y luego usar mi escopeta Y probablemente me daban mi super otra vez Pero creo que necesito puchear mucho Y dar una mejor partida Que esa Pues hasta ahorita No siento que haya aprovechado La excepcional Bueno en realidad Si la aproveché mucho Ya no creo Y ya se está en un chorronche ¿Qué pero? Sábreme Si se va uno Me salgo a la verga Unos momentos después Vete a la verga Actúas en forma extraña Últimamente Se me hace que me metieron al mismo lobby Y me dijeron Ah mira Vamos a hacerlo pendejo Ya se fue un pendejo No Es porque eres leyenda Mis bolas Mis bolas Son leyenda ¿Por qué estás buscando? Estoy muy feliz Ya voy a jugar Somos amigos Ven Ven teammate Hagamos la fusión Vamos Aquí Ándale Muy bien Ay wey Quiero un dato Ay mi teammate lo mató Wey You are the freaking best teammate Estoy va a subir Ahora Ahora Vamos a agarrarlos allá Ay wey Bueno ya viene Ah teammate Bueno está bien Acá creo que van a empezar a venir No Wey Aquí sí Deja Ay Oye Oye que onda Me estaba cubriendo Mira mi super Oh No manches Oye Estas super Pilingas Se puede guardar Cualquier cantidad de super Yo pensé que era como El super sido pedorro Del kamehameha Esto Cambia todo No manches Si he aprovechado mucho Esta excepcional Maldita sea Ok Oye no Ven to mi granada ¿Vieron eso? Ok Tírale perro Tírale Ok La ventaja en zonas Escucha Este vato No Ven Ok Se ve bien gitana Miedo Ay Es que miedo me da Este wey El de sanjuditas No 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 Este es otro pedo Mira Estas sanjuditas wey Déjamelo enfoco Papaya de celaya Este lo traería mi abuelita wey Lo llevaría a la iglesia Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un granito de mosaza Estas pequeñas calaveritas También este Este es el arma My chemical romance wey Es el viejo yankee Si mamá Estás dos mucho en editar Queremos más videos Queremos más videos Queremos más videos Cállense ya maldita sea Dejen dormir al prójimo En Twitter pongan el hashtag Queremos más videos Pero si no dice Hashtag Queremos más videos No les voy a hacer caso Quiero más videos Para pasar la cuarentena Mama 1, 2, 3 Queremos más videos Otra vez ese mapa wey Ni parece la siguiente partida Entonces solo voy a decir Que fue una partida muy larga Archangos monos Zona A Capturada Jugado ofensivo I'm gay Rápido dispara Oye ese wey Que jodos El mapa después Este Usa su escopeta Right Bitch Bueno a ver Allá Muy bien Oye tenía Solo su escopeta Y ahora tiene nada más Su luz directa Right Por aquí huele Como a gay Uy ¿Dónde estás? Uy Vamos Una vez más Vamos aquí Vale Vale Vamos Todo el stuched Oh no Bueno aquí Lo voy a dejar Oh Oye Consumió un chingo Tal Ahora si es super Oh no 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 Uy Viene por mi ese wey Muere bitch Tales Están ganando terreno Tiene su tichiluz directa Pero Toma Perra inmunda Me tiene que necesitar Como ocho tiros De para Bueno a ver Oh Wey No mames Yo pensé que iban a salir Todos aquí Todos siendo Tres weyes Ya las tienes Quítate Me van a matar Que buena papu Es el job Tenderme conmigo Muy bien Oh Wey ¿Por qué salí hasta acá? ¿Qué onda? Vamos No mames Wey ¿Por qué salí hasta allá? Chingados Bueno No No mames Solo he quitado mi super Wey Bueno Quería hacer una baja Con mi escopeta Porque Pues me da más super Que el valle Ahora vamos a apoyar De este lado Ahí Oh no mames Toma bitch Toma bitch A ver Ay este vato Muy bien Teammate Gracias Y yo lo maté Por ti Cuidado papus Ah muy buena Bueno a ver Ya llegué yo papus Vamos a ganar esto A base de robadas De barro Así Zona C Capturada La ventaja en zonas Es tuya Ah no se murió Hijo de tu Pink Floyd No se murió No se murió Hijo de su West ¿Qué vas a usar esto? Ok Y si quieres hacer el sonido de una gota Es así Toma esas zonas Y defiéndelas Hasta la muerte Mira aquí voy a ponerme a barricada Ah es broma Voy a poner mi heals Ah es broma Voy a hacer esto Listo Los ayudé mucho equipo Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Chingera su madre Traigo las manos bien cansadas por aplaudir Para que aplaudes Para que aplaudes antes de jugar imbécil Pero si quieres aplaudir rápido Necesitas aplaudir así Haré como que no vi eso Muy bien dudes Ahora vamos allá Ah ese güey Ah no mames Son mamadas Son mamadas Oh rápido Todo ahí arriba Muy bien Ahora aquí ya tenemos un super Voy a esperar a que vengan Muy bien ¿Dónde está este vato? Ah gente al chorino Ya me lo han hecho otras veces Oh no mames Oh rápido Muy bien Oh aproveché mucho super A la verge Mira por allá viene Muy bien Ahora por allá Oh buena dude Buen de super A ver ese sí va A ver por allá A ver por allá Si la quieres Esta batalla es tuya Tómala Van a seguir saliendo por allá Ven bitch Ven Oye Que pedo Que pedo Ay güey Oye hace un chorrote de daño después Ven Buena dudes Muy bien A ver No 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 Ven ven Ah ok Bueno no se No se acercó Es lo bueno Era lo único que quería con ese melee Que no se acercara O que si se acercaba Hacerle el daño suficiente Como para acabarlo rápido Con mi escopetungu Está arriba güey Está arriba Cuidado atrás Ay güey Es que se tarda mucho en sacar Verdad del pitón Es que güey Cuando está agrandante el pitón Se tarda un chorro para salir Y hay algo aquí güey Aquí viene alguien papus Cuidado Quítate Entre teammates O sea todavía que le salvas El pinche trasero Verdad Vete al chorro Ah Ah buena dudes Ah dudes Perdón Ah buena dudes Ay qué pasó Valor desbordante Perra Oh yeah Ya vacíe Todos los puntos Güey Se me estaban desbordando No mames Qué acto Es la décima temporada Güey Llevo Treinta meses Con este juego tan culero No manches Mira vamos ganando güey De nada teammates Es que Creo que van a salir dos güey Creo que van a salir Bueno vámonos aquí Ahora ya Ay güey aquí está Ah rayos Oh vamos Ah rayos Team mate ahí está papu Ahí está papu Ahí está papu Eso Allá van a salir Tienes la ventaja 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 ¿Dónde está este barba? Ah no manches No manches Como que no Vamos Muy bien Mira creo que Creo que van a salir por aquí Espero que salgan todos por aquí Sí Ajá Este güey es aso super Cuidado papu Cuidado papu Ajá Eh me estoy cubriendo Ah lo tiraba abajo El imbecil Oh no vames güey Está bien rico este Excepcional Mete al cholo ¿Dónde está este sujeto? Es un imbecil del puse Va a salir por ahí Muy bien Ah estoy bien papu Bueno a ver Aquí viene ese güey Y se va a tirar Bueno muy bien Arr Quítate Quítate eso Jumper Chingados Me gasté toda la mitad Bueno en realidad Ya no lo iba a tener El chile ¿Cómo se tarda Ardada en empezar Y luego otra vez En Vostok Ah chinga Bueno vamos fuera Oh no me di en la frente Yo dije Si me doy en la frente Estoy bien pendejo Pero no lo voy a decir Porque si me doy en la frente Y todos me ven Estoy bien pendejo Pero no me di en la frente Entonces no estoy tan pendejo Vamos con Skli Cuidado Skli Ya mamaste Skli Es que aquí iba a salir Se barrió güey Pero te dije que iba a salir Muy bien Muy bien Es que tengo muy poquita salud Ahora sí No voy a ir Muy bien Ahora acá van a salir Ok Ah chingos Ah mira es más Cuidado papas Aquí viene estos otros Ay que fue Ay ese cabrón del telesta Está mame Y mame Míralo Míralo Pichi Ay cabrón Ok Mira yo nomás Quería hacer esto No haces No Ah muere Como lo que capturaron Ay ese vato Bueno aquí creo que van a salir Vamos Míralo 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 Eh Como que no le di Guadillo No mames No mames No mames No mames No mames ¿Ahora aquí van a salir? Es que está ahí arriba Ah mira no está ahí arriba El meco Se murió abogando así A ver Se murió del susto ¿Dónde está? Ah muy buena T-Mails Lo mataste justo en el momento Que era necesario En serio Bueno a ver Vamos a agarrar heavy Porque tengo Un lanzacor Espérame De perro Oye aquí Vídeo Rápido Vamos a hacer esto Toma bitch Ah chicao ¿Por qué no se barre esta madre? Madre Ay no Cuidado paps Toma bitch Uy aquí viene Tus rivales lograron ventaja No 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 Oye ese telesto de caca Ah Toma perra Toma perra Ah pedazo de imbécil Muy bien Tienes 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 Imbécil Tienes Tienes La ventaja Sobre la Muy bien Ahí está El puce Y el yoto Cuidado No me aferra Tienes 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 una Capa Fénix Binario Tienes 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 Muy gracioso No saben luchar Saben defender Territorio No me importa Eh no se crean Tienes Quieren fusionarse Que tal una función Si así Rápida Aquí están Ok Van a salir por allá No sé Muy bien Es que vienen por allá Ah que buen Que buena barricada Tien Yo are the freaking best Mira que creo que Están aquí Muy bien Oro What are you Oh viene atrás Teammates ayúdenme Vlogs Dude está muerto Cabrón Quería hacer su melee ¿Verdad? Era un titana Huevo Quería hacer su melee Solo hay una palabra Para eso Idiote Ay titanes Órale Si te agachas aquí Si alcanza Yo pensé que no alcanzaba Ahí hay un punto de snipe ¿Por qué pedo? Ay aquí viene un sujeto Ah no mames Una perra Oh no 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 Ay ese era el teammate Pink Lo mataron Pero no es el beat ¿A dónde vas? Jejeje Quédale perro Oh no le di No le di Creen que venga Ya no guardé nada de super Mira 1,2,3 Oh no le di Creen que venga Creen que venga No guardé nada de super No 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 Bye 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 Toma bitch Toma bitch ¿Dónde está? Creo que quieren ir por heavy Bebé del Jotun Maldita sea Dale like al video Si crees que los que usan Jotun Son Jotun Bueno ahí hicieron un Kame Kame Hara Aquí vienen por arriba Aquí Toma Usuario de Jotun promedio Ahora Es que van a salir por aquí Si Toma No usuario de Jotun ¿Dónde están? Ay wey esta granada me hizo mucho Ey luego A ver El meleno jala O que chingados Si vienen por aquí Toda bitch Ok Ya 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 Voy a quitar mi super A serio Son tu dios papu Muy bien Muy bien papu Soy muy bien Ay ya ya hay un sujeto Ay wey a ver si no me da Aja bitch Buena dudes Wey Vamos a ver allá Wey desde allá con un automático Da el calmado Aquí vamos a usar su Deja vu I just been to this place before Higher on the street And the noise We're telling it to glow Ay wey a ver A ver Vete rápido mujer Mírala imbécil Oye neta ya se me acabó el super Toots muchísimas gracias Por acompañarme hasta el final Espero que les haya gustado el video papus Yo lo hice con mucho cariño Para cada uno de ustedes Desde el fondo de mi corazón Yo sé que está negro Seco y arrugado wey Pero desde el fondo de mi corazón Les hice este video Este espero que les haya gustado de verdad Cuídense mucho por favor papus Y nos vemos muy pronto O bueno Quieren que hables sobre la decepcional No nos importa tu opinión Adiós Cuídense papus Los amo Adiós Ah cabrón dijiste adiós Cuídense mucho Bye